Bueno a todos chicos, como podéis ver en el vídeo de hoy me vais a ver un poquito más desanimado a pesar de que yo intento que estas cosas me afecten lo menos posible intentar siempre en los vídeos aparecer lo más pues alegre posible el día de hoy es un día triste porque uno de mis periquitos enfermos ha fallecido y es que tan solo hace un par de días hice un vídeo comentándoos qué tal estaban además os comenté que de los dos periquitos que tenía yo enfermos porque tenía una hembrita y un macho os recomiendo que veáis los anteriores vídeos si no los habéis visto porque esto ha sido como una miniserie en el canal donde os he ido contando pues que al inicio se puso enfermo un machito los separamos, luego se puso enferma una hembra, la separamos, los hemos ido cuidando han ido pues dentro de lo que cabe progresando es cierto que la hembrita había progresado bastante más o sea lo que sería la hembra estaba ya prácticamente bien de hecho mi idea hoy era agarrar a la hembrita y ponerla ya en la voladera para que la hembra pues ya pueda estar con los demás porque ya no le he visto ningún síntoma el macho durante estos días sí que seguía notando pues que ni mejoraba ni empeoraba y el día de hoy pues vengo al aviario y me encuentro con esta mala noticia además justo hoy que era un día que tenía yo pensado grabar pero claro no tenía pensado hacer este vídeo ni muchísimo menos mi idea hoy era pues dejar a la hembrita ya en la voladera ver qué tal estaba el macho también quería cambiar ya este comedero de aquí y hacer una serie de cambios pero básicamente pues no ha podido ser chicos ha habido un cambio de planes y al final pues ha terminado ocurriendo lo de este machito aquí tenemos el machito os voy a enseñar qué es lo que me he encontrado yo pues nada más entrar al aviario lo primero que he hecho ha sido pues ver la voladera he visto que tal estaban todos he visto que bueno pues siguen tirando la comida en este caso al suelo que yo pues sigo haciendo mis experimentos y mis cosas aunque ya os digo que hoy voy a cambiar ya el comedero y luego cuando me he girado me he asustado porque he dicho ostras solo está la hembrita donde está el macho lo primero que he pensado es que se había escapado ya sabéis que este macho se ha escapado varias veces del aviario y no sería la primera vez pero claro luego ya cuando he visto la esquina de la jaula pues me he encontrado con esta imagen de aquí chicos al final esto pues es algo que no le gusta absolutamente nadie yo llevo 12 años criando periquitos llevo pues como ya os podréis imaginar muchos muchos años y al final durante todos estos años pues es normal que algún pájaro vaya falleciendo ya sea por enfermedad porque por ejemplo se ha puesto ya muy anciano ya es un pájaro que tiene mucha edad o por cualquier cosa que pueda ocurrir una pelea que sea muy grave no tengo ni idea pueden ocurrir mil cosas y al final esto chicos pues de verdad que no me lo esperaba para nada ¿qué le ha podido pasar a este macho? ¿ha sido la enfermedad? ¿no ha sido la enfermedad? pues yo tengo dos sospechas en este caso sospecho que sí en parte las diarreas que tenía le han debilitado es cierto que pienso que esas diarreas le han restado pues esa energía vital pero es que también chicos os voy a ser completamente sincero por otro lado yo pienso que este macho estaba teniendo el mismo problema que tuvo mi flavo hace un poquito más de un año y ese problema era algo que bueno se puede deber a dos cosas puede ser la genética del pájaro o puede ser porque este pájaro tuviese padres que fuesen familiares y eso le ha hecho este problema genético porque este periquito lo que he estado notando últimamente sí él seguía con las diarreas pero tenía muchas muchas convulsiones y estas convulsiones pues le hacían debilitarse más un poco ya os digo un caso parecido a lo que me ocurrió con mi periquito flavo obviamente que yo este macho sé de qué viario viene he estado contactando y he estado también mirando y demás para ver de dónde venía este periquito y saber un poco más pues oye a lo mejor ha podido pasar que los padres de este periquito eran familiares aunque fuesen lejanos he estado investigando ya os puedo asegurar que no o sea ese no ha sido el problema habrá sido algo genético algo que puede ocurrir por casualidad o sea tú puedes tener una familia que siempre ha sido sana y de repente tú salir con algún problema yo por ejemplo en mi familia no hay nadie que utilice gafas y yo por ejemplo las utilizo entonces bueno pues a veces son cosas que ocurren fallos genéticos y en este caso pues este machito sospecho que tenía esto ya pues en su genética así que bueno aquí lo tenemos en estas situaciones siempre me preguntáis qué es lo que hago yo bueno en este caso pues he traído una bolsita donde lo voy a poner y luego ya pues haremos el entierre debidamente siempre los pongo en una bolsita de estas porque me parece lo más bueno lo más higiénico posible al final también tenéis que tener cuidado y luego obviamente que hay que desinfectar toda la jaula que bueno la jaula me la han dejado destrozadísima durante estos días ya veis si aquí en el lateral coloque otra vez el palo han vuelto a quitar el palo la jaula está súper mal pero bueno no pasa nada chicos ya os digo ahora vais a ver el proceso que básicamente pues como os digo vamos a agarrar la bolsita vamos aquí a vamos a abrir la bolsa a ver si puedo con una mano esto esto cuidado que con una mano parece fácil pero no chicos bueno la abrimos así listo y ahora pues nada vamos a vamos a abrir la jaula ya sabéis que esta jaula yo la tengo súper cerrada para evitar que este periquito se pudiese escapar bueno ya veis la hembra como se pone madre mía y aquí tenemos el machito fijaros vamos a cerrar aquí aquí tenemos el machito chicos que bueno ya vemos como como fue podemos siempre a ver yo al final siempre analizo un poco lo que ha pasado no simplemente lo guardo y ya está en este caso pues noto que está muy delgado fijaros no sé si se va a ver que él tiene como una línea aquí en medio eso es como a nosotros si se nos marcasen las costillas entonces estaba muy delgado muy debilitado ya veis también la cloaca bastante sucia en fin chicos una pena voy a apoyar un segundito chicos la cámara aquí si me permitís porque necesito ahora utilizar las dos manos para darle la vuelta a la bolsa y ya pues poder cerrar debidamente y a ver este tipo de cosas a mí no me gusta enseñarlas obviamente o sea yo si pudiese no enseñaros nunca esto lo haría y me diréis hombre Pedro pues lo tienes muy fácil no grabes y ya está si tú no lo grabas nosotros no lo vemos pero es que chicos al final también ocurre algo y es que a mí me gusta y siempre lo digo enseñaros todo o sea absolutamente todo lo que me ocurre bueno os lo enseño y lo que me ocurre malo también os lo enseño de verdad que no quiero ponerme mal en este vídeo porque hace relativamente poco decidimos que este periquito iba a ser como el periquito especial del canal porque al final era especial para mí pues porque se había escapado había estado dos días fuera había vuelto y todo eso hacía que para mí fuese bastante especial además este periquito recuerdo que estando enfermo se escapó de su jaula o sea fue capaz de romper un barrote de la jaula escaparse y a ver no consiguió salir en este caso de lo que sería el aviario pero estaba por el aviario por aquí revoloteando entonces era un periquito como digo con una historia curiosa que al final para mí ojo cada periquito y ya os lo dije tiene para mí una historia cada periquito es especial para mí de hecho tengo un vídeo en el que os explico la historia de cada uno de mis periquitos uno a uno os voy contando cómo están y en este caso pues bueno este periquito para mí era bastante especial no le llegamos ni siquiera a poner nombre hicimos un vídeo para ponerle nombre me disteis muchas opciones y al poco tiempo de eso fue cuando él cayó enfermo y claro al caer enfermo yo dije chicos pues ya cuando se recupere le ponemos nombre yo tenía la esperanza de que se recuperase es verdad que estos últimos días he ido un poco perdiendo la esperanza siempre se dice que la esperanza es lo último que se pierde estoy de acuerdo al final tienes que intentar mantenerte fuerte pero es que en este caso chicos y de verdad os lo digo yo lo empecé a ver bastante bastante mal o sea cada vez lo veía más debilitado cada vez lo veía peor entonces bueno al final esto es lo que ha terminado pasando ahora sé que muchos me vais a preguntar Pedro y cuál va a ser el nuevo periquito especial del canal porque siempre tenemos un periquito que es especial por ejemplo hace tiempo teníamos a navidad tuvimos a sky tuvimos a carlitos ahora hemos tenido este machito sinceramente no lo sé chicos no lo sé tengo muchos periquitos que para mí como digo son muy especiales de los periquitos que tengo yo tenemos por ejemplo a Fercho este machito para mí es muy especial es un macho único tenemos también a Blue la hembrita de la izquierda que de hecho es hija de Sky tenemos también a Torcas que es el machito con el que está esta hembrita que ya veis que están los dos pues súper súper enamorados tenemos también al padre de Minguito que ojo Minguito también fue una de las leyendas del canal al final por aquí han ido pasando muchos periquitos muy especiales y no solo tenemos muchos más tenemos a Perla por ahí al fondo tenemos también a ver mira tenemos a Cleo por aquí que muchos me decíais últimamente que Cleo podría ser la nueva periquita especial del canal pues que ahora mismo es algo en lo que pues tampoco quiero pensar chicos o sea esto al final pues es algo que va a llevar tiempo y ya de aquí a un tiempo lo decidiré y haré un vídeo y diremos oye chicos pero al final este es el periquito especial y ya está simplemente o sea ahora lo que voy a hacer es encargarme de este periquito vamos también a hacer un vídeo en el cual voy a cambiar ya los comederos que bueno yo ya sabéis que en un principio sospechaba que este periquito se había puesto enfermo por comer comida del suelo sucia pero es que ha sido el único que se ha puesto enfermo es verdad que esta hembrita que se había con él se puso enferma pero fue muy ligero o sea esta hembrita en realidad con dos o tres días ya estaba más o menos curada y de hecho ahora está yo diría que perfecta no le he visto ningún síntoma desde hace ya varios días entonces al final no sé si fue eso y yo sospecho más que sí eso quizás le pudo afectar pudo hacer que empeorase pero sí creo que fuese algo genético entonces lo que os digo es que a partir de ahora tengo ya un vídeo hablando de este tema pero bueno este comedero lo pasaremos al suelo del aviario y ellos pues para comer irán al suelo y ya está y esta hembrita también ya la liberaremos en lo que vendría siendo la voladera chicos porque yo creo que bueno pues ella se lo se lo merece y pues ya va a estar en la voladera con los demás periquitos que bueno pues ella ya en principio está recuperada ya os digo o sea yo llevo varios días analizándola y no he visto nada nada raro está un poquito hiperactiva también quiere ir con los demás pero no la he visto ni regurgitar ni con diarreas ni con cloaca sucia vamos que no la he visto con ningún síntoma entonces yo creo que ya va siendo hora de que pueda estar con los demás periquitos y así pues bueno ya tendremos todos juntitos así que chicos esto vendría siendo todo en el vídeo de hoy gracias a todos por el apoyo sé que mucha gente va a comentar en este vídeo dando apoyo así que ya de antemano os lo agradezco os agradezco también durante este tiempo porque esto no ha sido una cosa de un día para otro es algo que ha ido pasando progresivamente desde el primer vídeo que hice hasta ahora igual han pasado 5 o 6 vídeos que he hecho de esta temática con el digamos progreso de cómo iban estos periquitos enfermos así que os quiero agradecer también el apoyo os invitaría que si no habéis visto los anteriores vídeos los veáis porque es que al final es importante verlos para entender al final cómo hemos llegado hasta aquí porque esto como digo no ha sido algo de un día para otro esto ha sido un proceso que ha ido ocurriendo hasta que bueno hemos llegado a este día así que chicos espero que este vídeo en la medida de lo posible os haya gustado al final a mí me gusta como ya sabéis enseñaros tanto lo bueno como lo malo y nos vemos en un próximo vídeo adiós adiós